Yo no sabía que íbamos a tener a una diosa tan importante como la llamada diosa Lashmi. Cuando uno entra al templo de ella en Nueva Delhi, uno se tiene que quitar los zapatos. ¿Verdad? Es una diosa inmensa, grande, grande, grande. Entonces, claro, yo la vi y me impacté porque Lashmi, como bien lo dijo Fran, uno no venera la imagen, no, uno venera esa sustancia divina que representa, ¿no? Que para nuestra mente concreta, pues uno la tiene como alguna figura, de alguna manera, pero a Lashmi se le pone flores, incienso y música. Y es donde tenemos flores, el incienso y la música, ¿ok? Más allá de las monedas, de lo que usted le quiera colocar, pero realmente es eso. Aroma, que es el incienso, flores y música. Esa es la llave tonal de la diosa Lashmi, ¿ok? Yo no vine a hablar de Lashmi, pero ella está aquí, tengo que mencionar, es una diosa. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Gracias. Gracias. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a tratar de traer acá a nuestra conciencia lo que realmente o en lo que realmente estamos sumergidos. ¿En qué estamos sumergidos? Eso ha sido la clase en todo el día de hoy. La conciencia. La recícita. La conciencia. Ok. Todos tienen como un álbum que me lo diré de diferentes formas, en un estado de conciencia. ¿Pero cómo se comienza? ¿Ah? ¿Cómo creen ustedes? Porque nosotros tenemos años en esto. Pero ustedes cómo creen, ¿ah? Practicando. Pensando en conciencia. ¿Pensando en conciencia? Pero que es lo mismo, tomando conciencia. ¿Usted sabe qué es la conciencia? ¿Sintiendo qué? No. No, eso es lo más bello y lindo de esta enseñanza. Es de la mente hacia arriba. ¿Ok? Es del plano mental hacia arriba. Entonces, la conciencia. Ah, mira, te rompí el sintiendo. Dime qué es conciencia. Es conciencia. Es tomar un... Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Eso es lo que vamos a tratar de... Asumir. Asumir. Lo que estamos planteando. Vivir. Confiar. 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 ¿Qué es lo que yo confiar? ¿Usted? ¿Confiar en qué? Ponerlo en práctico o probarlo. ¿Con qué? Convicción. Es la fe. Confiar plenamente en lo que estamos haciendo. Es la fe por eso. ¿Es la fe en qué? En todo lo que nos había. ¿A dónde es eso? ¿A arriba del techo? No. ¿Qué es eso? ¿Ah? Darnos cuenta. Darnos cuenta. Hay una... Bueno, no sé si es válida la publicidad, pero voy a decir algo. Hay una frasecita por ahí que a mí me han tocado, que es del libro a los pies del maestro. ¿Verdad? Perdóname, Mariana, si quiera después me regalen. Pero, fíjense. Entonces, el discernimiento tiene que ver con el plano físico. Carencia de deseos con el plano astral. Esta, la semana que viene, vamos a ver buena conducta que tiene que ver con el plano mental. ¿Ok? Todo eso lo maneja el grandísimo y gran maestro, porque yo admiro mucho, Flor Cucum. ¿Ok? Tiene mucho que ver con el despertar en uno. El darse cuenta. Y eso es conciencia. Concienciar las cosas. Entonces, yo quiero concienciar esta sustancia divina. Según el diccionario, porque uno tiene que decir cuáles son los puntos de referencia. ¿Verdad? Aquí tengo varios puntos de referencia. Les digo. Prosperidad de Charles Firmont. Dale valor a tu vida de Edmund Fon. Cuatro en uno de Connie Meng. ¿Ok? Esos son los puntos de referencia ahorita más cercanos que vamos a tratar de tocar ahorita con el ejercicio. Yo tengo que concienciar. Yo tengo que concienciar. Vamos a sacar un billete. Vamos a sacar un billete. ¿Qué? ¿Qué hace? Yo no sé si tú estabas conciencia. Vamos a sacar un billete. ¿Qué hace? ¿Ok? 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 Vale y búsquenlo. Ese no es suyo. ¿Ok? ¿Eso tiene su oído? ¿Huele? Huele. Huele a... Huele a papel. Huele a papel. ¿Ah? ¿Ok? En el diccionario enciclopédito metafísico dice que el dinero es una sustancia divina. ¿Quién lo rige? ¿Quién lo rige? ¿La llave tonal? ¿No? El santo Aeolus rige el dinero. Vamos a escuchar su llave tonal. Largo y largo. Segundo movimiento de la novena sinfonía Nuevo Mundo de Georgia. ¿Ok? Santo Aeolus rige el dinero. ¿Saben quién es, verdad? ¿No hay foto de él allí? Sí, sí hay foto. Porfa, ¿me prestas una para las personas que no... ¿O todos saben? No. ¿No ven? Vamos a presentar. No, no hay. ¿No hay? ¿Se acabó? Sí. Bueno. ¿Podemos visualizar? ¿Cuál es el patrón de el chónico? ¿Cuál es la que los delas que compraron? La paloma blanca. Muy bien, hermanito. ¿Alguien compró el santo Aeolus? ¿No? ¿Se fue? ¡Qué bueno! Se fue. Porque sí. Ya, entre dos de un minuto. Ok. Ah, ese también. ¿Alguien compró el santo Aeolus? Pero no sé cómo... Fíjense, concienciar. Esa es la llave tonada de él. Vamos a hacer silencio. Espera que venga, Mariana. Pero mientras tanto, hacemos silencio. ¡Vente, Mariana! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vente! ¡No importa! Chávez Fillmore dice que nosotros estamos sumergidos en una sustancia espiritual. ¿Se extrañan eso? ¿Por qué? Porque somos materia y espíritu. Somos materia y espíritu. Este lugar, este espacio, está lleno de materia y espíritu. ¿Ok? Cuando vamos por la calle, nosotros vemos todo un mundo que tiene materia, pero a su vez también tiene espíritu. ¿Verdad? Bien decía Gerardo que hay abundancia en cuanto al aire. Es cierto. Nosotros no lo vemos, pero respiramos. ¿Cierto? Bien decía Frank que hay abundancia en cuanto al agua. ¿Cierto? Cuando nos hace falta ese líquido es por la intervención de nosotros mismos, no del espíritu. Conimendo dice que cuando surge la necesidad en nosotros, es porque ya eso está dado en el espíritu. Cuando tenemos alguna necesidad, ok, sea de lo que sea, es porque ya eso está previamente aprobado en el espíritu. En el espíritu, lo que falta es que se manifieste. Mi parte es la del dinero. ¿Cuántos aquí no necesitan dinero? La señora me hace así, que pregunta la mía, ¿verdad? Claro, todos necesitamos dinero, pero la prosperidad no es solamente eso. ¿Cierto? Aquí lo hemos visto. Pero nosotros le damos mucha, mucha importancia, no sé si ustedes le dan valor, yo hablo de importancia, le damos mucha importancia al dinero. El dinero como tal, como expresión de esa sustancia universal, rige en este mundo desde el siglo quinto antes de Jesucristo, en sus diferentes denominaciones, versiones, lo que ustedes quieran, pero lo cierto es que desde el siglo quinto antes de Jesucristo tenemos esto. ¿Ok? Esto nos sirve ¿para qué? Para intercambiar. ¿Verdad? Es como antes el toroete. ¿Verdad? Nosotros seguimos con el toroete, pero ahora en un papelito, en unas monedas. ¿Ok? ¿Por qué es bendito? Por ahí dijeron, hay que tratar bien el dinero, no lo pueden arrugar, no lo pueden tirar, tienes que bendecirlo. ¿Por qué? Porque muy bien, es una sustancia divina que se expresa, está expresada en cualquier forma, ahorita para nosotros esta. Para cubrir las necesidades. No, pero escucha, lo más importante, hay que bendecirlo, hay que tratarlo bien, no hay que tirarlo al piso, ni lanzar la monedita como nos explicaba Gerardo, nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que va a decir este Magali es una sustancia divina expresada. ¿Y de dónde viene esa sustancia divina? De Dios. ¿Ok? 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 Nosotros estamos sumergidos en el mundo de Dios y nosotros somos una expresión de esa sustancia divina. Es como un ejemplo que pone Charlie Fillmore. Es como una pecera, adentro están todos los peces y está el agua, ¿verdad? Ellos están rodeados por el agua, obviamente. Imagínense que un pez le pregunte a otro, ¿y dónde está el agua? Nosotros estamos sumergidos en el mundo de Dios y todavía nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con eso? Eso es conciencia, como bien dice Marena. ¿Pero por qué? Porque cuando es sustancia, la sustancia no se huele, no se toca, no se ve. Si nosotros estamos sumergidos en la sustancia en este mundo de Dios y somos una expresión de ellos, somos parte del Dios vivo. Nuestras células, nuestras moléculas, todo lo que conforma nuestro cuerpo está creado con esa sustancia divina, espiritual, que nosotros llamamos Dios. Pero muchos, como no ven, no huelen, no lo pueden tocar, le entra la duda y viene lo que Kuhumi llama y los teosóficos dicen la falsa separatividad. Cuando yo hago eso, esto tampoco fluye. Claro, Marena, qué bueno, esto no fluye. Lo que yo quiera descargar, no lo puedo precipitar. ¿Por qué no precipitamos? Dígame. Porque no hay fe. No hay fe. Creatividad. Creatividad. Ok, dijiste algo importante. Cuando nosotros vinimos del mundo, hubo una idea para la creación. La creatividad es crear, ¿verdad? Hubo una idea. Y para que esa idea se manifestara, debe haber vido, ¿qué? Alguien que la pensara. Alguien que la pensara. Alguien que la pensara. Muy bien. Y ese alguien que la pensó, ¿quién sería? Dios. Y se manifestó. ¿Cierto? Cuando nosotros queremos algo, ¿qué hacemos? Viene la idea, acuérdense lo que yo acabo de decir ahorita que Connie Mendes dice, todo lo que necesite ya está ahí y te viene una idea. Oye, tengo que comprar, no sé, el viejero. ¿Qué hacemos nosotros? Se queda en el viejero. Tengo que comprar el viejero. No le damos la forma a la idea, no la sostenemos en pensamiento y por lo tanto no hay expresión. No sé si me van a tactar. Y bueno ocurre con el viejero. No vale de nada decir yo quiero un millón de bolívares y lo dejo en un decreto vacío. El decreto que es mente con nuestros pensamientos y palabras, el decreto debe ir acompañado de qué? De una imagen. Es decir, una visualización. No es que yo me lo imagine y fantaseo con un millón de bolívares y no lo visualizo y lo sostengo. Una cosa es imaginación, imaginarse las cosas y otra cosa es sostenerlo con una imagen del pensamiento. Entonces, no lo precipito. ¿Perdón? ¿Qué invertir? Pero si no lo tienes. Tú tienes la necesidad, pero no lo has manifestado. ¿Por qué no lo han manifestado? Porque no hay el acompañamiento mental de la imagen. No estamos conscientes de ni siquiera que nosotros vivimos decretando todo el día. Bien se ha hablado o bien se ha pensado. Para completar nuestro pensar, no es del todo positivo. Por eso no nos vienen las cosas. Entonces, vamos a aprender a crear y a sostener una imagen. Por eso es que les pedí... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo se hace eso? Vamos a aprender. Yo no te voy a enseñar todo eso hoy porque eso necesita de estudiar, practicar, estudiar. La primera vez, de repente te sale un poquito bien. La segunda vez y así va. Pero tú manifiestes en tu mundo. Nuestro mundo contiene todo. Sí, perfecto. Todo. Está todo ahí. Lo que pasa es que nosotros no lo manifestamos. Y, sin embargo, nos cansamos de decir que somos a imagen y semejanza del creador. Pero no creamos, no manifestamos, no creemos aquí. ¿Ok? Que creemos en los canales fijos, como dice Pony Mendes. Nuestros canales fijos. El banco, el trabajo, lo que nos regala alguien. ¿Ok? Pero nosotros no podemos, o sea, no traemos a la manifestación porque no, simplemente no está la imagen. ¿Por qué le digo eso? Porque la imagen es un patrón que sigue la conciencia y todo tu mundo para que eso se precipite tal cual como tú lo tienes en tu imagen mental. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces, si no tienes esa imagen mental, olvídate. Vas a salir de aquí igualito. Y todos hemos hecho un esfuerzo para enseñarte lo que es la prosperidad. ¿Ok? Hemos aprendido hoy bastante, le han dicho cosas importantísimas de la prosperidad. Pero si no la meditamos, no la concienciamos, cuando salgan de esa puerta por allá, van a seguir igualitas en el líder. ¿Eso sería como energizar? No, no. Nada de energizar, ni magnetizar, ni nada de eso. Esto es mente. ¿Ok? Lo otro es más abajo. Esto es mente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender lo siguiente. Por eso yo la otra vez, cuando dimos lo del maestro Saint Germain, yo dije, pónganse la mano aquí. Eso es un ejercicio para poder centrarnos en la energía de acá. ¿Ok? Pero ahorita no se van a poner la mano ahí. Con el permiso de LASMI. Vamos a empezar con una flor. Necesito, ¿verdad? Toda la atención. Mi líder, ponga el bolso si quieres en el piso. Que si crees que se te van a ir los reales, entonces eso es pura mentira. ¿Ok? Entonces, superstición se llama eso. Y nosotros no podemos estar supersticiosos. Entonces, vamos a fijar la atención en lo blanco. Por favor, relájense. ¿Ven todos las flores? Sí. Ok. Gracias. Cierren los ojos y reproduzcan la misma imagen en su mente. Vuelvan a abrir los ojos. Vuelvan a ver si le hicieron igualita. Vuelvan a abrir los ojos. Y creen. Vuelvan a abrir la misma sangre. Vuelvan a abrir. Tu energía de arena por ahí la pierdes. Con toda esa matita. Cierren los ojos otra vez y reproduzcan la souvenirs en su mente. eso lo hacen los ángeles abren los ojos y miren lo que tengo aquí ¿lo ven todo? reproduzcan por favor esa imagen en su mente tal cual cierren los ojos reproduzcan la imagen en su mente respiren profundo eso aligera el pensamiento porque se oxigena el cerebro usted oxigena la sangre vuelvan a abrir los ojos fíjense a ver que le faltó en la imagen mental tiene que ser toda, toda tu vida cerramos los ojos una vez más y reproducimos la imagen en la mente abrimos los ojos visualícenla con la llama que tiene encima la copa cierren los ojos y vean la copa con la llama ok, ahora los ojos respiren profundo sostén la imagen ahora vamos hacia atrás vamos a visualizar enfrente la primera imagen pasamos a la segunda imagen enfrente de usted eso lo hacen los ángeles con los ojos abiertos y la tercera imagen de la copa con la llama ¿de qué color es la llama? eso es importante eso tiene un significado para cada quien ok pero está bien eso es sostener una imagen es un ejercicio uno cuando medita en la presencia uno cierra sus ojos y se conecta con su presencia y vas caminando y llevas a tu presencia y haces tu actividad diaria y llevas a tu presencia visualizada igualito vamos a hacer nuestra ustedes sacaron su dinerito ¿verdad? nos interesa que suene como dice Connie que vuela a tocarlo y vamos a ponerlo enfrente y lo reproducimos mentalmente cierren sus ojos y lleven esa imagen hacia adentro y reproduzcan mentalmente ahora reproduzcan en su mente ¿cuánto de eso quieren tener? y véanlo en número no es la imagen del billete sino el número ok abrimos los ojos ¿a quién se le dificultó ver la imagen? a nadie que bueno felicidades entonces cada vez que usted quiera pedir o precipitar usted tiene que sostener la imagen y el pensamiento ¿quién trabaja? todo el universo conspira para hacer o manifestar esa imagen visualizada aquí porque cuando uno hace esto el que ha estudiado todos los cuerpos saben que a dónde se forma la imagen aquí delante de uno por eso es que los claros evidentes al verlo ustedes saben que está pensando y entonces uno se come el cuento pero es que usted mismo lleva todo lo que está pensando aquí delante de usted ¿ok? entonces el subconsciente trabaja en eso como dice Tony Mendes acomoda el lugar ¿por qué? porque su deber es manifestarlo y hacerlo tal cual como lo ve en el pensamiento ¿qué conspira que eso no se dé? que usted cuando se montó hoy en el metro en el territorio en el taxi ¿qué se yo? se desconectó de la imagen o se conectó con las colas como dice Frank con las colas esas ¿verdad? o con lo que dice el vecino que le faltó este no tiene platita usted no se puede conectar con esas cosas y menos darse el lujo de pensar en esas cosas usted sabe que esto lo hay ¿a dónde no hay? a ver ¿ah? hay bastante y en este país hay mucho hay mucho dinero en la calle ¿ah? no yo no voy a buscar nada eso viene a ti si no no precipitas hay que aprender a precipitar a usar los decretos como son ¿ok? hay que aprender a usar la mente ahí es donde yo definitivamente amo a Cody Mendes porque estas enseñanzas son del plano mitad hacia arriba ¿ok? entonces usted tiene que usar ¿qué ejercita qué? la mente ¿ok? vamos a hacer un ejercicio esto lo dice Charpin Moore que es y lo no de otra manera pero de otra manera que es no guardes el billet porque usted lo va a guardar eso es acumulación sí lo dijo el Gerardo si usted ¿cuál es el error? acumular guardar 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 ¿por qué este error Gerardo lo explicó? ¿ah? usted tiene que dejarlo fluir porque todo aquello y esto dice Jesús y ahí me me corrige todo aquello que recibes de gracia tienes que darlo de gracia entonces tú no puedes acumular la guardar no déjelo ahí déjelo ahí póngalo a circular póngalo a circular entonces mire vamos a hacer este ejercicio que es quedarnos quietecitos y por favor le pones de rigor quedarnos quietecitos y vamos a cerrar nuestros ojos y a visualizar no a imaginar a visualizar cómo esas fotos que les pusieron aquí que ya las tenemos en mente esos billetes cayendo por todos lados inunda en este salón y lo inundan y lo sumergen a ustedes vamos a ver cuántos mantienen esa imagen en su mente visualicen cómo la madre de Jasmine diosa de la fortuna deja caer sobre cada uno de nosotros toda la gracia divina de dinero de monedas nos inunda y nos rodea en este lugar nos cubren los pies son como copos de nieve cayendo gotas de agua ok de hoy se va bendecido y bañado en un mundo de fortuna con la bendición de la madre 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 y el rico el dinero sostén esa imagen por un por un lazo toma una respiración profunda y abre un sol yo este dinero este dinero se lo doy a la madre de Jasmine te cuento yo estuve dando clase en los Estados Unidos y la donación amorosa que recogimos gracias a Dios de verdad gracias a Dios siempre tuvimos todo lo que necesitamos y en una clase se nos manifestó de alguna manera ojo algo así como a mí que se presentó la Asmi entonces dijimos bueno todo lo que recojamos en la donación amorosa de ese día se lo prometimos llevar a la Asmi bueno tuvimos que ir a la India tuvimos que ir a la India al templo de la Asmi y ahí le dejamos la donación amorosa que habíamos recogido dando clase en los Estados Unidos y hasta el sol de hoy gracias a Dios pues mi persona y la gente que conocemos nunca nos ha faltado nada ¿ah? usted también se lo quiere dar a la Asmi póngaselo ahí a ella feliz ¿ok? porque ella da ella es una adora como dijo Frank entonces Frank ese dinero es de la Asmi tú ves que 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 te dice la Asmi que hagas con él tenemos entonces ese ejercicio yo quería era enseñarles a concienciar una imagen que es a través de una visualización cuando usted quiera precipitar gracias gracias pero que bueno lasme si ha sido más otra vez nada más seguido Mariel gracias gracias padre gracias lasme de verdad la Asmia es fabulosa ¿ok? pero la energía de la Asmia ¿ok? eso es de ella hermanito le dejo esa meditación lo único que funciona para precipitar es la visualización ¿ok? si usted decreta decreta visualizando yo soy perfecto usted se visualiza perfecto no deje un decreto vacío por eso es que dicen por ahí bueno es que ahora no hacen milagros porque no mantienen no sostienen no trabajan en el plano mental nada y